Hey, esta va para mi morenita, va, es el chetillo, salió a la vez, una vez más Morena mía, voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra, dos espermas que manda, somos tres en tu cama Tres, morena mía, el parto viene después Cinco tus continentes, es las bellas páginas de mis medios calientes Morena mía, la que me hace sentir diferente, no soy perfecto pero me quiere y es suficiente Contigo me casi te prometo serte fiel, dime si aceptas pa' planear nuestra luna de miel Yo sé que disfrutas y lo que hacemos te gusta, ya me quité la ropa tuya, te sabes la ruta Morena, tú estás más hermosa que la rosa, pero me encanta más cuando te pones bien mañosa Que fogosa, a esta noche no le traje rosa, se ve que a ti también te gusta por como lo gozas Por como te mueves, contigo forever, te juro que no te voy a dejar a ti never Tú me pones crazy con tus sexys movimientos, te gusta más cuando te pones a moverte lento Si vieras que me encanta cuando me besas la boca, cuando me arañas y me dices que te vuelvo loca Nunca, voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas queman No somos tres en tu cama, tres Morena mía, el cuarto viene después Cinco tus continentes, seis las bellas fajitas De mis medios calientes, sigo acabando Yo no te quiero pa'l rato, yo me hablo al chato Te digo para qué te quiero, pues vamos al cuarto No soy como los vatos que no cumplen sus promesas Te voy a hacer sentir como en un cuento de princesas Pero no seré el príncipe, seré tu malandro No sé lo que me pasa que ya me estoy calentando Como tú ninguna, sin duda alguna Me gusta la noche y más cuando sale la luna Te daré mi vacuna cuando andes en ayunas Dile a todos que soy el dueño de esa fortuna Cerrados en el cuarto y se escuchan unos gemidos No es que se hacen los son, pero nada más cuido lo mío Morenita, la más bonita, mi chaparrita Si vieras que nada más de verte mi cuerpo se excita Se me paraliza el corazón cuando te toco Pa' qué hacerme wey si sabes bien que me tienes loco No, voy a contarte hasta diez Una sesión que te alumbra, dos espermas queman Las humos tres en tu cama, tres Morena mía, el cuarto viene después Cinco descontingentes, en las calles fall Lancé mis medios calientes Sigo comando ahorita Sigo comando ahorita